Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Juega la manchena, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho María Monito se le partió, la cama que el chaval le dio La trago para que la arreglara, porque soñé que la clava Yo soy su capintero Ay mamá, ay mamá, 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 esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, ya esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena, porque voy a amanecer Maracaquito se le pateó, la cama que el chaval le dio Le trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clama Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 Tócale sorrillo, César Hernández Y el míster, 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 bla, ya esto se prendió Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.